Hola amigos para el Dakar que no se ve otra edición más empezamos a preparar bueno muchas muchas de las cosas que no se ven habitualmente en el Dakar no solamente es la carrera sino hay que prepararla y ahora estamos precisamente en motos Vidal que Vidal es buen avión nuestro es uno de los mejores mecánicos que hay y es distribuidor oficial de KTM en La Rioja y él pues nos ayuda voy a presentar a Vidal y a su taller también vamos claro pero Vidal es la persona que nos está ayudando también es distribuidor oficial de KTM como os he dicho y aquí es donde empieza todo porque claro tanto las piezas el repuesto y los Ford Fight también porque KTM tiene un servicio en el Dakar de repuesto para los pilotos que deciden apostar por la marca austriaca y siempre KTM hay que pasar por el distribuidor oficial de la zona que en nuestro caso lógicamente no puede ser otra que el distribuidor de La Rioja él nos ha echado una mano siempre siempre que hemos tenido algún problema algún problema de piezas incluso el año pasado bueno pues Vidal nos consiguió el motor que necesitaba Joan Pedrero a falta de una semana para salir y preparar la moto y él en 24 48 horas nos consiguió un motor para una gaseña más que más que Vidal la otra parte del negocio que es Astel la jefa bueno qué tal vamos a ver no vamos a ver cómo será la cosa con el coronavirus esperemos que haya la cara porque se han notado también en las motos o pues han metido más motos que dos años y más o menos igual igual ha cambiado quizás un poco el tipo de público pero no las ventas en general estaremos muy igual porque además las motos de campo bueno en mi caso no sé yo también por supuesto entiendo son la pastilla que nos ayuda también a sacar todos los problemas no la moto ha seguido funcionando por esto que tú dices porque no es la mía de escape fin de semana en moto no hay más que ver cuando nos dejaron salir por la provincia que estaban todas las motos de La Rioja dando vueltas en el mismo sitio si vosotros hacéis la moto de campo fundamentalmente pero también haces cualquier otro tipo de moto carretera y una vez más solo KTM sí pero hago de todo KTM empieza a ser ya más grande su parte de off-road que la parte off-road y luego estáis vendiendo mucha moto también de aquellas tremendas ¿no? también para hacer off-road ¿no? motos de trae ¿no? también hay mucha acción aquí de La Rioja ¿no? hay mucha acción en todos los sitios la moto que hoy día se vende es esta la moto grande de trae bueno grande 790 este tipo de motos sí bueno KTM como todas las empresas está cambiando está en pleno cambio vamos a ver ¿quién va a ganar este año? ¿onda o KTM? ¿quién va a ganar? ganará un piloto no ganará una moto a mí aunque me fastidie mucho creo que Honda en este momento tiene un plantel de pilotos más completo que el de KTM yo no creo que ni las ondas sean mejores ni que las KTM sean mejores que las ondas el año pasado lo hicieron porque sacaban entre tres y cinco kilómetros más de punta se corrió mucho algo hicieron y tienes electrónica ¿no? no la onda corre más que la KTM pero todo no es correo lo que en unos días la onda va a ser mejor dos días va a ser mejor la KTM KTM tiene unos pilotos rapidísimos lo que muestran siempre que se montan Saterland, Toby Price, son rapidísimos pero quizás no tienen pues esa constancia que han tenido los pilotos de KTM capaces de saber sacrificar cuando hay que sacrificar estos no, estos abren y si todo sale bien son imbatibles lo demuestran siempre vamos a ver este año que es lo que pasa sobre todo que se haga porque parece que sí la ASO es la propietaria del Tour de Francia creo que organizan la Vuelta Ciclista a España precisamente está haciendo la obra y se están organizando una serie de cosas siempre con unos protocolos muy fuertes han organizado el Rally Andalucía también las etapas súper rápidas pero los de KTM las ganaron fácil las etapas en este Rally ha habido tramos muy técnicos vamos a ver con los pedidos y con los pilotos ya nos echarás una mano como siempre con lo que puedas y nos vamos para adelante muchas gracias Villal gracias chicos